Doctora, escucha esta pregunta, dice. Ay, edítala, edítala. Si usted mira esto. Doctora, esta chica dice, Ana, ¿cómo estás? Tengo 47 años, tengo 20 años de matrimonio. A mi esposo no le gusta hacerme sexo oral, pero sí disfruta si yo se lo hago. Muy común eso, ¿eh? No he llegado al orgasmo, doctora, durante dos... ¿Dos qué? Durante dos años. Ella dice aquí, a través de las redes sociales. Tuvimos muchos problemas al principio de nuestra relación, ya que nos casamos muy jóvenes, pero antes la cosa no era así. Yo disfrutaba un poco más y me excitaba conmigo misma, pero ahora no hay forma. Eso se llama anorgasmia secundaria, que es cuando la mujer te habla y te dice, yo antes tenía orgasmo y ahora yo no tengo orgasmo. Casi siempre cuando eso pasa hay que preguntarle, dime, cuéntame, ¿desde cuándo nos ocurrió? Ay, hace dos años, más o menos, ¿qué pasó hace dos años? Y pasó algo, casi siempre pasó algo en la relación, que muchas veces minimizamos, no le damos mente, dejamos pasar. Ay, pero la vulva es una cosa que... No, mira, la vulva no deja pasar una. Entonces la mujer deja de tener orgasmo. Pero fíjate, lo segundo, a ella le gusta, ella quiere que le hagan sexo oral, y a él no le gusta. Ahí es un tema. Ahí las negociaciones están malísimas en esa relación. Estoy segura que están malísimas. Entonces, ella cuando le hace sexo oral a él, ella se molesta. Ella no lo disfruta. Óyeme, 100%, ella no lo disfruta. Ella lo hace por llevar la fiesta en paz con él, y la pobre se queda después esperando y el tigre no baja a su pozo. Pero déjeme decirle, no todos los hombres bajan al pozo. Hay muchas mujeres que dicen que sí. Ah, no, hay hombres que no bajan. Hay hombres que no les gustan. ¿Y por qué? Bueno, pues no les gusta el sabor, no les gusta la forma, no les gusta la contextura. Y hay hombres que no, y hay hombres que son simplemente egoístas. Y hay hombres que no les gusta.